Buen día mis seguidores del canal de YouTube, Dios me los bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y que activen la campana para que estén actualizados de toda la información de interés que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social. En el día de hoy queremos hablar de una ley muy muy importante, es la ley 133 del 17 de marzo del año 2020. Pero esta ley es importante ¿por qué? Porque esta ley modifica la ley 70 del año 2012 relacionada a la protección a los animales domésticos, el código penal y dicta otras disposiciones. Hemos visto reiteradas ocasiones en las redes sociales, en la noticia, el maltrato animal, toda vez que algunas personas no entienden que las mascotas, los animales, también tienen su derecho. Nosotros vamos a hablar, a hacer un pantallazo a lo más importante de esta ley, de modo tal que ustedes puedan tener una asesoría relacionada a cómo proceder en caso de maltrato animal. El artículo 1 que modificó la ley, la ley 70 del año 2012, queda de la siguiente manera. Quien sea propietario de un animal doméstico, tendrá que cumplir con las medidas so-sanitarias siguientes. Bien, la ley inicia manifestando que es una obligación. Toda aquella persona que tenga una mascota, no es si quiere o si no quiere, es de estricto cumplimiento. Y dice el primero, recolectar el excremento del animal doméstico. Es importante que usted sepa que si usted tiene un animalito, un perro, un gato, y usted lo saca al parque, usted tiene que recoger, llevar una bolsita y recoger el excremento del animal. Si usted no lo hace, usted está incumpliendo y puede ser sancionado ante un juez de justicia comunitaria. Otra cosa importante que es una obligación. Por eso que con esta cápsula informativa, yo lo que le quiero decir es que si usted compra una mascota, en estos lugares donde la venden, ya sea Melo, Animal Ampet, o whatever, usted tiene obligación frente a ese animal. Y una de las obligaciones, dice la ley 133, mantener libre el acceso al agua y alimentos a los animales dentro del hogar o sitio donde se destinen. Usted no puede dejar al animal irse para el trabajo y dejar al animal suelto en su apartamento, sin agua, sin alimento. Usted tiene que procurar varias cosas. Uno, que hay apartamentos que son pequeños, que el apartamento esté ventilado, y que el animal tenga las condiciones básicas para su subsistencia. Sigue diciendo el artículo 1. En caso de que el animal esté amarrado por razones de seguridad, mantener la cadena o soga a una distancia prudencial, que no lo maltrate, y que le permita moverse y tener acceso a su fuente de alimentación e hidratación. Así como la libertad para descansar y defecar sin contacto directo con las heces, a fin de evitarle todo tipo de enfermedad, producto de la carencia de protección. Nosotros lo que hemos visto en la noticia, en redes sociales, que hay personas, bueno, yo no sé si se le puede llamar personas, que le ponen la soga al pobre animal tan corto que el animal tiene que estar parado o tiene que estar echado ya que no se puede acostar, porque la soga es tan corta, que el animal sufre porque la soga es muy corta. La ley habla de que la soga del animal tiene que ser, yo le recomiendo que no compren cadenas, porque, ¿qué pasa con la cadena? El animal empieza a dar vueltas, 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 pero ¿qué pasa? Que tal vez la cadena se alarga, pero de tanto dar vueltas el animal, lo que sucede es que la cadena empieza a enroscarse. Yo le recomiendo que en esos casos que el animalito, por motivos, como dice la ley, por motivos de seguridad, ustedes ponganle una cadena de hilo, de un hilo resistente. Algo importante, que yo no sé si los que tienen mascota lo saben, mantener al día su registro de vacunación o control veterinario, a fin de practicar la prevención para que el animal no produzca algún tipo de zoonosis, este registro debe estar a mano. Nosotros hemos hecho una alianza con la empresa My Little Pau, que esta semana estamos entrevistando a la ingeniera Carlis Ramos, y nos va a hablar en el canal, todo lo relacionado a unas novedosas plaquitas que ella tiene. Si su mascota se le pierde, usted escanea el código QR, y ahí le va a decir el nombre de la persona, si usted ofrece una recompensa, si el animal fue vacunado, si padece alguna enfermedad, alguna dolencia, el tipo de comida que se alimenta, eso lo va a tener esa plaquita, pero el miércoles estamos entrevistando a la ingeniera Carlis Ramos, de la empresa My Little Pau, que hemos hecho una alianza, ya que nosotros somos profesionales, somos abogados proteccionistas, de aquellos que no tienen voz, como son los animales. Bien, el que es responsable del animal, tiene que ser responsable, de que el animal no tenga un hacinamiento. Usted no puede salir a las 5 de la mañana de su apartamento, regresar a las 11 de la noche, y que el animal esté siempre encerrado. Usted tiene que, si no puede tener el animal, entonces déselo a alguien donde tenga un espacio abierto, que no tenga el hacinamiento. Bien, ¿qué dice el artículo 2 de esta ley? La ley 133. Constituyen delitos o faltas graves, lo siguiente, causar lesiones o la muerte a un animal doméstico, pero se efectúan de la misma la eutanasia. Yo llevaba un cliente que era una veterinaria, y me daba lástima porque muchas veces al animalito había que practicarle una eutanasia, eutanasia, porque tenía cáncer, tenía cálculos, y es un poco lamentable. Eso se efectúa de un delito contra los animales. Abandonar a un animal doméstico, habiéndolo tomado la responsabilidad de poseer su tenencia, es un delito. No proveer la alimentación adecuada y nutrición, también es un delito. Mantener a un animal doméstico deliberado negligentemente, condiciones higiénicas sanitarias inadecuadas, también es un delito. Mantener a los animales domésticos en jaulas inadecuadas, también es un delito. Contravenir el propietario responsable, o quien mantiene la tenencia del animal doméstico, las disposiciones de esta ley. No proveerle tratamiento veterinario. Alguien dirá, pero es que yo no tengo dinero. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender cuando compramos un animal, que existe una ley que nos responsabiliza y nos obliga a que el animal tenga un tratamiento médico veterinario, como tenemos nosotros las personas. Anualmente algunas mujeres se hacen el papanicolau, los hombres, los exámenes de próstata, igual el animal necesita sus controles veterinarios para evitar que propaguen enfermedades, ya que estos animales los vemos siempre en los parques donde están nuestros hijos, y un animal sano, una comunidad, estará igual forma sana. Sigue diciendo la ley que es un delito no protegerlos contra la inclemencia del tiempo ni tomar las prevenciones de seguridad del animal. Pero bien, ¿Cuál es la sanción sobre el incumplimiento de lo que he mencionado? La persona que incumple será sancionado con una multa de 500 a 1000 dólares y trabajo comunitario y la obligación de asistir a un curso de 48 horas en materia de derechos de los animales y no maltrato. Y adicionalmente dice que si la falta es en base al numeral 3, 4, 5, 6, 7 del artículo 15 estamos hablando de la ley 133 todos aquellos que quieren, que quieran una copia de esta ley me pueden escribir a mi correo anibalg arroba cwpanama.net y con gusto le mandamos una copia. Las infracciones a las a los numerales que mencioné estará entre 100 a 1000 dólares de sanción. Bien, es importante que nosotros entendamos que cuando una persona maltrata a un animal la competencia corresponderá a los jueces de justicia comunitaria a la policía inclusive al ministerio público en caso de fallecimiento del animal. Yo quiero darle un consejo a todas aquellas personas que me ven en este canal de responsabilidad social. Nosotros con la empresa My Little Pau hemos iniciado una asesoría gratuita para todas las personas que tengan problemas de maltrato animal o mejor dicho aquellas personas que ven que un vecino maltrata el animal aquellas personas que ven que un animal está siendo maltratado por alguien ustedes nos pueden escribir a nuestra cuenta de instagram guerrerogroup de forma tal que todas las preguntas que ustedes tengan de cómo interponer correctamente una denuncia ante las personas responsables de la custodia estamos prestos para ayudarlo. Entonces lo que queremos hacer con esta ley es que las personas presenten una denuncia y que la denuncia no prosperen por falta de conocimiento. Nuevamente queremos invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén informados de todo lo que subimos a este canal de responsabilidad social. Dios me los bendiga. ¡Gracias!